Yo quiero ser Señor Jesús Como el barro en las manos Del alfarero Úsame Señor Jesús Y haz de mi vida lo que tú quieras Ya me cansé de vivir a mi manera Y es por eso que yo te digo Toma mi vida y haz con ella lo que tú quieras Yo quiero ser de utilidad Un instrumento para ti Dame la fe, dame el poder Y ya no andar a mi manera Yo quiero ser Señor Jesús Como el barro en las manos Del alfarero Úsame Señor Jesús Y haz de mi vida lo que tú quieras Ya me cansé de vivir a mi manera Y es por eso que yo te digo Toma mi vida y haz con ella lo que tú quieras Yo quiero ser de utilidad Un instrumento para ti Dame la fe, dame el poder Y ya no andar a mi manera Dame la fe, dame la fe, dame el poder Y ya no andar a mi manera Dame la fe, dame el poder Te amo Jehová Portaleza mía Señor tú eres mi roca Y mi libertador En ti está mi esperanza Tú eres mi protector Cantaré a Jehová Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo De todos mis enemigos Cantaré a Jehová Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo De todos mis enemigos En los momentos más difíciles de mi vida Tú eres mi fortaleza Te amo Jehová Te amo Jehová Portaleza mía Portaleza mía Señor tú eres mi roca Y mi libertador En ti está mi esperanza En ti está mi esperanza Tú eres mi protector Cantaré a Jehová Cantaré a Jehová Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo De todos mis enemigos Cantaré a Jehová Él es digno de ser alabado Y seré siempre salvo De todos mis enemigos En ti está mi esperanza En ti está mi esperanza Y seré siempre salvo En ti está mi esperanza En ti está mi esperanza En ti está mi esperanza Entre las nubes Te fuiste Y en las nubes volverás A levantar a todo aquel A todo aquel que ha sido fiel No sé el día en que vendrás Ni mucho menos la hora Pero de algo estoy seguro Que contigo volaré A una casa preciosa Muy pronto me mudaré Donde hay calles de oro Y un bello mar de cristal A una casa preciosa Muy pronto me mudaré Donde hay calles de oro Y un bello mar de cristal Cuando estemos en el cielo Más tristezas ya no habrán Donde la guerra no existe Todo es amor y hermandad Y con ángeles en gloria Cantaremos a Jehová Y estaremos todos juntos Con el Padre Celestial Con el Padre Celestial A una casa preciosa Muy pronto me mudaré Donde hay calles de oro Y un bello mar de cristal A una casa preciosa Muy pronto me mudaré Muy pronto me mudaré Donde hay calles de oro Y un bello mar de cristal 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 Cantar Cantar, cantar alegres a Dios Habitantes 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 de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida ante su presencia con regocijo Reconocer 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 Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Música Música Cantar, cantar alegres a Dios Música Habitantes 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 de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida ante su presencia con regocijo Reconocer Que Jehová es Dios Música Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Música Él nos hizo Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Música Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado Pueblo suyo somos, y no nosotros a nosotros mismos Estoy maravillado, de lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano, allá un paraíso La rosa de Saró, florece en los pantanos Y hermosas mariposas, formó de los gusanos Y el odio entre las brazos, los transformó en hermanos Estoy maravillado, señor de tu grandeza Me has dado alegría, en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor Estoy maravillado, mas no quiero señor Entregarte mi canto, solo cuando sale el sol Yo te quiero servir, en el valle o en pantano Yo te amo señor, aunque todo sea contrario Y te voy a servir, solo acompañado Yo quiero duerme, donde me hayas plantado Estoy maravillado, señor de tu grandeza Me has dado alegría, en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor Estoy maravillado, mas no quiero señor Entregarte mi canto, solo cuando sale el sol Yo te quiero servir, en el valle o en pantano Yo te amo señor, aunque todo sea contrario Y te voy a servir, solo acompañado Yo quiero florecer, donde me hayas plantado Ya no me importa, si el mundo me desprecian Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si el mundo me desprecian Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, que digan lo que digan Yo seguiré, sirviéndote señor Quiero que sepas, que en medio de la prueba Yo seguiré, sirviéndote señor Ahora entiendo, que no todo es gozo Tendré aflicciones, dentro de mi Tendré aflicciones, dentro de mi Quiero que sepas, que en medio de la prueba Yo seguiré, sirviéndote señor Ahora entiendo, que no todo es gozo Tendré aflicciones, dentro de mi Ya no me importa, si el mundo me desprecian Ya no me importa, si el mundo me desprecian Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, que digan lo que digan Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si el mundo me desprecian Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Ya no me importa, si se burlan de mi Yo seguiré sirviéndote Señor Quiero que sepas que en medio de la prueba Yo seguiré sirviéndote Señor Ahora entiendo que no todo es gozo Entre aflicciones dentro de mí Quiero que sepas que en medio de la prueba Yo seguiré sirviéndote Señor Ahora entiendo que no todo es gozo Entre aflicciones dentro de mí Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo Un ejército Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Que amor tan grande Del Señor Para con nosotros Quedó a su hijo A morir En dura luz Y con su sangre El amor Todos mis pecados ¿Cómo podré pagarte Ese cruel sacrificio Sin poner condiciones Solo puedo entregarte Esta humilde alabanza Es todo lo que puedo darte Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Que amor tan grande Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Más tenga vida eterna Ese cruel sacrificio Sin poner condiciones Solo puedo entregarte Esta humilde alabanza Es todo lo que puedo darte Más tenga vida eterna Más tenga vida Si ves a alguien fallar, ¿quién eres para juzgarlo? Si no lo vas a ayudar, mejor no abras tu boca Pero si quieres hablar, y ayudarlo en el problema Dale la mano y dile, sigamos hacia adelante También dile estas palabras Dale la mano y dile, sigamos hacia adelante También dile estas palabras No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar Ven reconoce tu error, y sigamos adelante No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar Pide perdón al Señor, y no mires hacia atrás ¿Quién no ha fallado al Señor? ¿Quién es perfecto en la tierra? Si no existiera el error, el perdón no existiera Si le has fallado al Señor No importa cuál sea el problema, humíllate ante Él Ven y pídele perdón, y no lamentes mañana No quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar Pide perdón al Señor, y no mires hacia atrás No quiero verte al Señor ¡Vale, perdón al Señor! ¡Vale, perdón! ¡Vale, perdón! Un carro de fuego levantó a Elías Llevándolo al cielo en santidad Y aquel varón llamado Eliseo Lloraba muy triste su gran soledad Rasgando su ropa lloraba el profeta Pues nunca en la vida se puso a pensar Que nuestro Dios esperaba el día En el que a los dos iba a separar Un carro de fuego levantó a Elías Un ye en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado Subir a la gloria viene a levantar Un carro de fuego levantó a Elías Un ye en el cielo pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado Subir a la gloria viene a levantar Hay que estar alerta Hay que estar velando para irnos con Cristo Al cielo a gozar De las mansiones que Él ha preparado A los que han cumplido su gran voluntad Un carro de fuego levantó a Elías Un carro de fuego levantó a Elías Y a la gloria pronto sonará Y a esta iglesia que tanto ha deseado Subir a la gloria viene a levantar Y a la gloria viene a levantar Y a la gloria viene a levantar Que felicidad Siento y no la puedo ocultar Desde que a ti Abrí las puertas de mi corazón Y en tu camino No dejaré de caminar Porque de aquí Nada me puede regresar Cada mañana En mi oración suplicaré Dame mi Dios Las fuerzas para continuar Haberte conocido Y estar en tu presencia Señor Es una bella experiencia Que viví Camina tu siempre Delante de mí Para que así Mis pies nunca tropiecen Haberte conocido Y estar en tu presencia Señor Es una bella experiencia Que viví Camina tu Tu siempre delante de mí Para que yo Para que yo Haberte conocido Y estar en tu presencia Y estar en tu presencia Señor Estar en tu presencia Señor Y estar en tu presencia Señor Y estar en tu presencia Señor Para que yo Pueda llegar A la meta final Y estar en tu presencia Señor Y estar en tu presencia Señor De mi corazón De mi corazón Ha nacido una canción Quiero bendicarla A mi madrecita No puedo encontrar No puedo encontrar La forma de pagarle Y sin duda alguna Nunca la encontraré Muchos hijos No valoran El amor El amor De aquella madre Tan sincera Y cada día Se vuelve Más peor Los sufrimientos Para aquella Viejecita Madre Solo hay una Y el amor de madre Es un amor Tan sincero Y a ti Madrecita Ahora te dedico Este humilde canto Los consejos Que un día me diste Cuando yo era un pequeñito Ahora me han ayudado Ahora me han ayudado A bien Por todo lo que has hecho Gracias mamá Madre Madre Gracias Porque ahora me doy cuenta Que con dulce amor Me aconsejaste Y cada uno de tus consejos Me han hecho brillar Y los llevo siempre En lo más profundo de mi corazón Te amo mamá De mi corazón Ha nacido Una canción Quiero dedicarla A mi madrecita No puedo encontrar La forma de pagarle Y sin duda alguna Nunca la encontraré Muchos hijos No valoran El amor El amor De aquella madre Tan sincera Y cada día Se vuelve Más peor Los sufrimientos Para aquella Viejecita Madre Solo hay una Y el amor De madre Es un amor Tan sincero Y a ti Madrecita Ahora te dedico Este humilde Canto Los consejos Que un día Me diste Cuando yo era Un pequeñito Ahora me han ayudado Más bien Por todo lo que has hecho Gracias mamá Teopfo Te ientes ешь Más bien Noticias Yo sé que un día Más no sé cuándo De este mundo Yo partiré Y aunque no quiera Aceptar Tarde o temprano Me iré de aquí Lo sé muy bien Mi Dios lo dijo En su palabra Palabra fiel Que no fallará Escrito está Que el hombre muera Pero el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y como dijo el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Que el día que muera Lo que quiero es Pero un letrero Donde diga Bienvenido a la nueva Jerusalén Jerusalén Cuando ya mis ojos Se cierren Solo esperando Aquel gran momento Mi Dios lo dijo En su palabra En su palabra Apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia El día que muera El día que muera Lo que quiero es Pero un letrero Donde diga Bienvenido a la nueva Jerusalén Cuando ya mis ojos Se cierren Solo esperando Aquel gran momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estás cansado Y lleno de error Te llaman cristiano Y eres algo peor Nunca comprendías Que el obedecer Para ti sería Un día un placer Mi Jesús Mi Jesús te invita Recapacitar Para que en el cielo Tú puedas entrar Regresa Al Señor Por favor Regresa Él siempre te amó Regresa 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 Él no te dejó Pues en el calvario Tu culpa pagó Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Señor Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Cuando estás cansado Y lleno de error Te llaman cristiano Te llaman cristiano Y eres algo peor Nunca comprendías Que el obedecer Que el obedecer Para ti sería Un día un placer Mi Jesús Señor Pues en el calvario Tu culpa pagó Señor Solo sé valiente Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Solo sé valiente Y agárrate en él Señor Señor Azure Música Cada día que amanece crecen más mis esperanzas de estar contigo De adorar en tu presencia y habitar en tus moradas por una eternidad Cada día que amanece puedo ver en este mundo la dura realidad Promesas y falsedades son las que el hombre promete sin tener buen final Las promesas verdaderas no solamente son palabras Como las que a diario se escuchan por ahí Las palabras del hombre el viento se las lleva Como un pedazo de papel Las promesas verdaderas solamente en Jesucristo Las podemos encontrar Pues todo lo que está escrito en su santa palabra Seguro estoy y lo cumplirá Música Música Cada día que amanece crecen más mis esperanzas de estar contigo Música De adorar en tu presencia y habitar en tus moradas por una eternidad Música Cada día que amanece puedo ver en este mundo la dura realidad Música Promesas y falsedades son las que el hombre promete sin tener buen final Música Las promesas verdaderas no solamente son palabras Música Como las que a diario se escuchan por ahí Música Las palabras del hombre el viento se las lleva Música Música Como un pedazo de papel Música Música Las promesas verdaderas solamente en Jesucristo Música Las podemos encontrar Música Pues todo lo que está escrito en su santa palabra Música Seguro estoy y lo cumplirá Música 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 Abatido por la soledad, como vio mi corazón Y esto me llevó a pensar, porque unos lloran y otros ríen Yo no lo puedo entender, mientras unos tienen todo Otros mueren en las calles, sufriendo hambre y frío Como quisiera poder, ayudar los niños de la calle Como quisiera brindarles la felicidad, que siempre han deseado Solo te pido Señor, que se llegue el día, que tú los bendigas Concédele su lugar, y que en sus rostros brille una sonrisa Siento gustar aquí adentro de mi corazón, al ver la necesidad de aquellos niños que han sido abandonados No me cansaré de pedirle a Dios, que les conceda lo que ellos siempre han deseado Señor, solo te pido que se llegue el día, que sus lágrimas no sean de tristeza Mucha gente desperdicia en el hogar Diciéndolo tengo todo, no se ponen a pensar En aquellos niños que fueron abandonados, hasta por sus mismos padres Y hoy no tienen un hogar, ni el calor de una familia Como quisiera poder, ayudar los niños de la calle Como quisiera brindarles la felicidad, que siempre han deseado Solo te pido Señor, que se llegue el día, que tú los bendigas Concédele su lugar, y que en sus rostros brille una sonrisa Concédele su lugar, y que en sus rostros brille una sonrisa Concédele su lugar, y que siempre han deseado Tú, tú que te fuiste sin saber a dónde ir ¿Por qué, por qué te fuiste sin dar una explicación? No busques la solución donde no la encontrarás Regresa al buen camino El Padre te está esperando con sus brazos abiertos Regresa, aún hay tiempo Regresa a su redil y empieza de nuevo Regresa al buen camino Sin saber a dónde ir ¿Por qué, por qué te fuiste sin dar una explicación? No busques la solución donde no la encontrarás Regresa al buen camino El Padre te está esperando con sus brazos abiertos Regresa, aún hay tiempo Regresa a su redil y empieza de nuevo Regresa al buen camino El Padre te está esperando con sus brazos abiertos Regresa, aún hay tiempo Regresa a su redil y empieza de nuevo 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 en la calle, con otras mujeres, amigos también, tu esposa y tus hijos, te están esperando, porque tienen hambre y comida no hay, tu esposa y tus hijos, te están esperando, porque tienen hambre y comida no hay, pero un día, tu esposa y tus hijos, te van a dejar, pagarás muy caro, por lo que has hecho, y yo te aseguro, que vas a llorar, pero un día, tu esposa y tus hijos, te van a dejar, pagarás muy caro, por lo que has hecho, y yo te aseguro, que vas a llorar. Música Padre tú que escuchas, ahora mi canto, cuida bien tus hijos, y fíjate bien, que nunca les falte, amor de tu parte, aquellas caricias, cada amanecer, no abandonen sus hijos, que un día, van a lamentar, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, eso mismo cosecha, si sembraste el mal, el mal cosecharás, no abandonen sus hijos, que un día, van a lamentar, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, si sembraste el mal cosecharás, si sembraste el bien, el bien cosecharás. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos, tenidos en la juventud. No abandonen sus hijos, que un día, van a lamentar, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecharás, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha, si sembraste el mal, el mal cosecharás, no abandonen sus hijos, que un día, van a lamentar, no abandonen sus hijos, que un día, van a lamentar, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecharás, si sembraste el bien, el bien cosecharás. No abandonen sus hijos, que un día, van a lamentar, lo que el hombre se descarga, 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 Aunque pasen los días, aunque pasen los meses, pasen los años Quiero ser el esposo que un día prometió hacerte feliz En las buenas y malas quiero estar a tu lado y poder sonreír Y pedirle a mi Señor nos parte que habite siempre en nuestro hogar Gracias le doy al Señor por haberte puesto en mi camino Gracias le doy al Señor por haberte puesto en mi camino Por hacerme tan feliz, al lado de ti mi amor Eres como una rosa en un jardín La más hermosa Eres tú la respuesta que hace tiempo yo esperaba Gracias le doy al Señor por haberte puesto en mi camino Por hacerme tan feliz, al lado de ti mi amor Gracias le doy al Señor por haberte puesto en mi camino Por hacerme tan feliz, al lado de ti mi amor Y al amor Y al amor La venganza no es el arma que consuela al resentido Muchos buscando venganza más problemas han causado Y a nuevas generaciones El veneno le han pasado Yo conozco una familia que vivieron empleitados Por algunas restricciones no mencionaré apellido Lo que si puedo decirles Es que Dios los ha cambiado El arma fuerte que tengo Es la palabra de Cristo Mi Dios peleará por mí Cuando enfrente al enemigo Él nunca ha perdido un caso Y nunca podrá perderlo Dios le dice al hombre ahora No pelees con tu fuerza Eso dos verso catorce Del capítulo catorce Dios pelea por el hombre Cuando el hombre lo permite El arma fuerte que tengo Es la palabra de Cristo Mi Dios peleará por mí Cuando enfrente al enemigo Él nunca ha perdido un caso Y nunca podrá perderlo Y nunca podrá perderlo Desde el cielo Desde el cielo Vino Jesús A morir Por los suyos Más los suyos No le recibieron Ahora nueva criatura Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será Si a un amigo Quieres entregarle Tu vida Jesús Tu vida Jesús Decídete hoy Aún hay tiempo Aún hay tiempo Que puedas sentar Y mañana Puedas testificar Ahora nueva criatura Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Ahora nueva criatura soy Las cosas viejas pasando De aquí nueva será Nueva será Nueva será Nueva será Nueva será Gracias por ver el video. En este mundo de maldad, yo digo lo que dijo José. Elíjano y a quien servir, porque mi casa y yo, serviremos a Jehová. Escóndeme en el hueco de tu mano, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, mi Dios. Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, alejado de ti, mi Señor. Escóndeme en el hueco de tu mano, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, mi Dios. Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, alejado de ti, mi Señor. En este mundo de maldad, yo digo lo que dijo José. Elíjano y a quien servir, porque mi casa y yo, serviremos a Jehová. Escóndeme en el hueco de tu mano, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, mi Dios. Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, alejado de ti, mi Señor. Escóndeme en el hueco de tu mano, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, mi Dios. Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, alejado de ti, mi Señor. Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, alejado de ti, mi Señor. Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, alejado de ti, mi Señor. Señor Jesús, que tu poder me da valor y una caricia tuya me hace sonreír Con tu amor puedo enfrentar al mundo Yo sin ti un solitario soy Con tu amor puedo enfrentar al mundo Yo sin ti un solitario soy Pero es que sin tu amor yo ya no puedo vivir Yo sin ti seguro moriré Música Hay momentos en la vida que ya no puedo más Pero en esos momentos es cuando más cerca estás Porque sé Señor Jesús, que tu poder me da valor Y una caricia tuya me hace sonreír Con tu amor puedo enfrentar al mundo Yo sin ti un solitario soy Con tu amor puedo enfrentar al mundo Yo sin ti un solitario soy Pero es que sin tu amor yo ya no puedo vivir Yo sin ti seguro moriré Yo sin ti un solitario soy Yo sin ti un solitario soy Volaste cual paloma, de tu paloma Cual ave que no sabe, a donde irá a parar Y el viento le ha tratado, de una manera cruel Sus alas ha quebrado, y le ha hecho caer Se siente solitaria, y alguien la aprisionó Con alas rotas, y sin salinidad Quisiera regresar, mas ya no puede volar Ni escapar, que triste es su vida Con alas rotas, y prisionera, sin esperanza Pero tu vales mas que las aves, pon en Dios tu confianza Y aunque estés malherido, y aunque estés destruido Dios espera por ti Pero tu vales mas que las aves, pon en Dios tu confianza Y aunque estés malherido, y con las alas rotas Dios te restaurará Quisiera regresar, mas ya no puede volar Ni escapar, ni escapar, que triste es su vida Con alas rotas, y prisionera, sin esperanza Pero tu vales mas que las aves, pon en Dios tu confianza Y aunque estés malherido, y aunque estés destruido Dios te restaurará Dios espera por ti Pero tu vales mas que las aves, pon en Dios tu confianza Y aunque estés malherido, y con las alas rotas Dios te restaurará 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 Te fuiste sin decir adiós Hiciste un viaje sin regreso Quisiera que fuera un sueño Quisiera que fuera un sueño Pero es la triste realidad Que es difícil aceptar Que ya no estés aquí Extraño aquellos momentos Que el tiempo sea dueño de ellos Cuando juntos compartimos Cuando juntos compartimos Que ella jamás regresará Te fuiste sin decir adiós Como la niebla en la mañana Que cuando se despierta el sol Desaparece como si nada Pero hay algo que nos consuela Y nos alivia el corazón Que cuando llegue el día esperado Despertarás con los primeros Música 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 Que difícil aceptar Que ya no estés aquí Música Extraño aquellos momentos Que el tiempo sea dueño de ellos Cuando juntos compartimos Música Música Que ya jamás regresará Música Te fuiste sin decir adiós Música Música Como la niebla en la mañana Música Música Que cuando se despierta el sol Música Música Desaparece como si nada Música Música Pero hay algo que nos consuela Música Música Y nos alivia el corazón Música Que cuando llegue el día esperado Música Música Despertarás con los primeros Música 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 Necesario es saber Que es una bendición Lo que Cristo me ha dado Música No lo puedo negar Necesario es saber Que esa gran bendición Es la mujer elegida Que Dios me preparó Eres un paso frágil Me lo dijo el Señor Eres un paso frágil Tienes mucho valor Cuánta gente entiende El precio del amor Pues aún hasta Cristo Que la cruz lo demostró Necesario es saber Que es una bendición Lo que Cristo me ha dado No lo puedo negar Necesario es saber Que esa gran bendición Es la mujer elegida Que Dios me preparó Eres un paso frágil Me lo dijo el Señor Eres un paso frágil Tienes mucho valor Cuánta gente entiende El precio del amor Es aún hasta Cristo En la cruz lo demostró Chau, chau, chau No lo puedo negar Chau, chau, chau No lo puedo negar Teo, chau, chau No lo puedo negar Yres un paso frágil Siento aquí dentro, de mi corazón, una gran alegría De imaginar, las cosas tan bellas, que tú me has prometido Y esas cosas eternas, que solo las veré, cuando esté allá en el cielo Y no puedo callar, este agradecimiento, que me nace de adentro Esa gran ilusión, que ha nacido en mi alma Por todas las cosas, que has hecho por mí Ese gran sacrificio, que hiciste muriendo por mí en una cruz Rescatando mi alma, que estaba perdida En este mundo falta Al pensar en eso, siento lágrimas, que recorren mis mejillas Porque estoy seguro, que no lo merecía Y el castigo aquel, era solamente, todo para mí Pero tú te prestaste, y en tu costado llevaste Los golpes que merezco yo Nunca había conocido Un amor tan perfecto, un amor tan perfecto, que a mí me amara Como tú lo has hecho Porque sin merecerlo Tú cargaste en tu espalda, con todo ese peso Que hasta inmudeciste, aguantándolo todo Pensando en mí Por todas las cosas, no hay que poco O sea, si está recibiendo con todo ese peso Pues no hay que más En esta ocasión, te voy a tocar Lo haré Lo haré Lo haré En esta ocasión Lo haré Lo haré ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar la palabra de Dios? No me dejes desviarme de tus maldamientos Y mi corazón solo para ti será No me dejes desviarme de tus maldamientos Y mi corazón solo para ti será Bienaventurado el varón Que soporta la prueba 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 No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será Yo no quiero riquezas Tampoco pobreza Lo único que quiero Señor Es tu amor para mí Yo no quiero riquezas Tampoco pobreza Lo único que quiero Señor Es tu amor para mí No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme De tus mandamientos Y mi corazón Solo para ti será Y mi corazón Solo para ti será No me dejes desviarme 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 Lo que he logrado, se lo debo a él Lo que he logrado, se lo debo a él Me dio nueva vida, me dio paz y gozo Le ha dado confianza a mi corazón Me dio nueva vida, me dio paz y gozo Le ha dado confianza a mi corazón Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar Me dio su amor a manos llenas Amor que nadie me lo pudo dar 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 Amor que nadie me lo pudo dar